qué le pasa al cerebro cuando el corazón deja de latir lo que sucede después de la muerte del cuerpo sigue siendo un misterio sin embargo gracias a los avances en los instrumentos para medir la actividad de las diferentes funciones del organismo hoy tenemos un conocimiento mayor se ha probado por ejemplo que después de la muerte del cuerpo aún la conciencia sigue activa esto significa que una persona logra darse cuenta de que ha muerto y todavía mantiene actividad en el cerebro estudios recientes dicen que esto puede durar entre 10 minutos y varias horas desde siempre la humanidad se ha preguntado qué sucede después de la muerte del cuerpo en la actualidad se sabe que en realidad la muerte no es un instante como tal sino un proceso en el que hay toda una serie de cambios al momento de iniciarse y otros adicionales cuando el corazón deja de latir qué pasa después de la muerte desde el punto de vista clínico una persona muere cuando su corazón deja de latir en ese punto se detiene la circulación de la sangre y por lo tanto el cerebro deja de recibir el flujo sanguíneo ante esa carencia es seguro que no sobrevivirá pero tampoco cesa su actividad de forma automática cuando el corazón se detiene comienza un proceso en cadena se ha establecido que después de la muerte cardíaca pasan unos 10 minutos para que el cerebro comience a morir en estricto sentido esto quiere decir que hay una pequeña ventana en la que ya no hay vida en el organismo pero la conciencia sigue funcionando una vez que se produce el paro cardíaco la persona queda inconsciente lo usual es que esto vaya acompañado por una pérdida de la memoria a corto plazo es por eso que cuando una persona ha estado en la inconsciencia por un paro cardíaco después no recuerda lo sucedido un proceso largo si tras el paro cardíaco no hay resucitación clínica empiezan a presentarse cambios en el cerebro las primeras en morir son las neuronas que están en la zona c a uno del hipocampo ya que son las más sensibles a la falta de oxígeno esta carencia también afecta a células del cerebelo el cuerpo estriado y los núcleos basales por lo anterior cuando una persona es reanimada unos cuatro o cinco minutos después de la muerte del corazón lo más seguro es que presente problemas de coordinación motora y confusión en la cadena de hechos que llevan al cese de la actividad en el cerebro lo que sigue es la muerte de las células piramidales de la corteza cerebral mucho después de esto queda afectado el tronco del encéfalo de este modo se pierden las facultades para las funciones vitales como la respiración y la deglución en ese punto una persona sólo podría vivir con asistencia artificial mientras tanto hay una muerte progresiva de neuronas y lo que llamamos personalidad se diluye cada vez más la muerte del cerebro como se sabe son muchos los testimonios de personas que han sido reanimadas después de la muerte clínica una gran parte de ellas recuerda haber escuchado las conversaciones a su alrededor e incluso veía las cosas que estaban ocurriendo en su entorno esto se debe a que el corazón continuaba activo aunque el corazón estuviese detenido y no hubiera signos vitales en la universidad de nueva york han estudiado varios de estos casos dentro de las situaciones dignas de mención está la de un enfermo terminal al que se le monitoreó el cerebro después de la muerte clínica los registros dicen que presentaba actividad cerebral 10 minutos después de que su corazón se detuvo lo que los aparatos registraban era actividad de ondas delta que son las que se tienen al dormir al mismo tiempo no tenía pulso sus pupilas estaban dilatadas y no reaccionaban a la luz otros dos enfermos terminales fueron monitoreados de manera simultánea pero ellos no presentaron estas características esto permite suponer que la muerte no es igual para todas las personas en la actualidad muchos médicos han adoptado el protocolo de realizar una exploración física después de la muerte clínica esto se hace entre 12 y 72 horas más tarde dependiendo de la edad de la persona fallecida si no hay signos de actividad cerebral se certifica que la muerte cerebral es irreversible la muerte es uno de esos enigmas para los que es imposible organizar una respuesta definitiva aceptar y asimilar la idea de un final absoluto no es fácil por eso se trata de un concepto que genera temor aprehensión o curiosidad en todo caso y aunque sabemos poco de ella se trata de una experiencia por la que todos vamos a pasar inevitablemente algún día las primeras respuestas en torno a la muerte las proporcionó la religión quizás la muerte el punto a partir del cual nadie ha dado testimonio sea precisamente una de esas razones por las que las religiones nacen y se mantienen en el tiempo desde muchas de ellas se acepta la existencia de un espíritu o más allá que trasciende la vida biológica y que va a dar a un mundo paralelo el cual es invisible imperceptible pero que está ahí esperándonos a todos o a quienes se lo ganen la ciencia también ha entrado en el intento de descifrar el enigma aunque hay muchos científicos que tienen creencias religiosas formalmente la ciencia aborda al hombre como un ser netamente biológico cuya única existencia no va más allá del último latido de su corazón la física cuántica ha explorado otras perspectivas como la de los universos paralelos pero por el momento todo ello no pasa a ser una hipótesis en lo que sí ha avanzado la ciencia es en la comprensión de todos los procesos físicos y psíquicos que rodean a la muerte muchos nos hemos preguntado alguna vez que se siente antes de morir cómo se experimenta ese momento de desprendimiento de la vida hay dolor hay sufrimiento nos invade el terror por dar el paso definitivo hacia lo desconocido realmente vemos pasar a toda nuestra vida por delante en tan solo un instante para responder a estas preguntas un grupo de investigadores de la universidad de carolina del norte realizó un estudio para ello partieron de dos grupos que estaban viviendo experiencias cercanas a la muerte el primero de estos grupos estaba compuestos por enfermos terminales el segundo lo conformaban personas que estaban presas y condenadas a muerte a los miembros del primer grupo se les pidió que abrieran un blog y que compartieran allí sus sentimientos durante un lapso mínimo de tres meses la publicación debía contener al menos 10 entradas paralelamente se les solicitó algo similar a un subgrupo de voluntarios a ellos se les pidió que imaginaran haber sido diagnosticados de cáncer y escribieran al respecto en el segundo grupo compuesto por presos en el corredor de la muerte lo que se hizo fue recoger sus últimas palabras en ambos casos lo que se pretendía era evaluar los sentimientos y emociones que aparecían frente a la proximidad de la muerte también se quería identificar si todo ese mundo interno mostraba cambios a medida que se aproximaba el momento final los interesantes resultados del estudio un equipo de psicólogos se puso en marcha con la tarea de analizar los discursos del primer grupo junto con el subgrupo paralelo elaboraron sus conclusiones con base a las palabras con las que describían o aludían a sus emociones a partir de ello pudieron llegar a unos interesantes resultados el primero de ellos fue que los enfermos terminales expresaron más emociones positivas que el grupo de voluntarios asimismo entre más próximo estaba el momento de la muerte más positivos eran sus mensajes con los convictos a punto de morir ocurrió algo similar sus discursos finales no estaban centrados en el dolor el arrepentimiento o el odio hacia las autoridades que habían decretado la pena de muerte por el contrario sus palabras estaban llenas de amor comprensión y significado afectivo en ambos grupos sobresalían las alusiones a la religión y a la familia este estudio concluyó que el proceso de morir es menos triste y aterrador y más feliz de lo que se piensa aunque la muerte como tal es un concepto que genera angustia y miedo por la incertidumbre que la rodea más allá de la fe de cada uno a la hora de enfrentarla conscientemente las personas tienden a evolucionar tanto que terminan percibiendo su propia muerte como algo constructivo y lleno de sentido al parecer la capacidad de adaptación del ser humano es gigantesca y se expresa en toda su plenitud durante los momentos límite como la muerte psicológica y fisiológicamente las personas desarrollan mecanismos que les permiten afrontar la realidad del fin con sabiduría los hombres temen a la muerte como los niños tienen miedo a la oscuridad y de la misma manera que este miedo natural de los niños es aumentado por las historias que se les cuentan lo mismo ocurre con el otro francis bacon edición de audio y vídeo de alber lennon vídeo productions ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video